Paseo, rompiendo a los faroles con su sombrero Con la Virgen de la Cuerda, acá ellos cantan Las nubes se levantan, dicen que no, que cortan su alcalá Las nubes se levantan, dicen que no, que cortan su alcalá Las nubes se levantan, dicen que no, que cortan su alcalá Las nubes se levantan, dicen que no, que cortan su alcalá Aquí ven a un policía Un escalato, superman Un chico normal Y un tío del circo Un saludo